Hasta el Hospital Regional del Magdalena Medio fue trasladado un joven que presentaba heridas con arma de fuego, al parecer en hechos ocurridos en el barrio Arenal de la Comuna 1. Según versiones de la comunidad que presenció el angustiante hecho, el joven se encontraba caminando por el sector cuando fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones causándole las heridas. Las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos para llevar a cabo la respectiva investigación. Asimismo, hicieron presencia en el centro de salud donde está siendo atendida la víctima de este hecho violento. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de este joven, que ya fue identificado por las autoridades de policía.